Amigos del Día Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Nos encontramos de manteles largos porque el día de hoy nos acompaña una personalidad de los medios de comunicación. Está con nosotros Pablo Latapí. Él es economista, además psicólogo de afición, y el día de hoy nos va a platicar un poco de su historia y algunos proyectos muy interesantes que tiene en este momento, por lo cual le damos la bienvenida a Aldea Financiera. Pablo, bienvenido a este programa. Yo voy a decir que personal, ¿con qué poco te ahogas? Nada de eso. Es un honor y un privilegio estar contigo. Roberto. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros en la Aldea Financiera. Y como siempre, nos gustaría empezar el programa preguntando y que le pudieras compartir a nuestros aldeanos quién es Pablo Latapí, un poco de su historia, su propósito de vida. Pues mira, Pablo Latapí es un hombre muy afortunado, tan es así que estoy aquí, que estoy en Guadalajara, que me va bien en Guadalajara. Soy un, digo, para resumirlo rápido, un personaje que de joven quería ser escritor, después conferencista profesional, y después eso me fue llevando a los medios de comunicación. Me fue muy bien, estuve durante muchos años en radio, en televisión nacional, la última gran época de oro de la televisión nacional. Ahí estuvimos, tuvimos esa fortuna. Y después, eras un niño, un niño de globo, con toda seguridad. Y después he tenido la suerte de, primero como exilio, después como feliz destierro, vivir en Tijuana y finalmente erradicar ya desde hace un buen tiempo aquí en Guadalajara y desarrollando proyectos con la gente de Guadalajara, porque se puede, Roberto, se puede. Hay mucho que hacer. En Guadalajara todavía, para mí es una palabra mágica de Guadalajara, en Guadalajara todavía se pueden hacer muchas cosas. Sí, es una gran ciudad y tienes muchos proyectos alrededor de eso. Desde el punto de vista de tus objetivos de futuro, ¿por dónde están apuntando en este momento, Pablo? Pues mira, lo que pasa es que yo a estas alturas ya me dio, la verdad es que la televisión me dio muchísimo, o sea, me dio algo que difícilmente puede dar a alguien más, que fue estar en los primeros lugares nacionales, en la televisión nacional, cuando la tele era el único medio realmente que rifaba, entonces como un ensamble cultural. Entonces, a partir de ahí, pues ya qué más, entonces es vivir, vivir haciendo lo que me gusta. Tengo un programa de radio aquí en Guadalajara, nos va afortunadamente muy bien, damos conferencias. Que por cierto escucho todos los días. Qué afortunado, ¿no? Y fíjate que me escuche, Roberto, qué privilegio. Oye, Paulina Contreras, quien da las finanzas, trabaja aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y soy su fan, somos grandes amigos, y nos hemos visto en persona yo creo que no más de 10 veces, pero todos los días platicamos al aire y hay una gran empatía. Sí, sí, es una gran... Saluda a la muchísima. De tu parte, con todo gusto. Gran economista y muy joven, muy talentosa. Sí, muy talentosa. Y ese talento existe en Jalisco. Y justo eso te iba a preguntar, empieza el desarrollo de un proyecto que me parece sumamente trascendente, que la gente conoce, evidentemente a Pablo Latapi, todo mundo lo conoce, pero el proyecto de la Gran Guadalajara, ¿cómo nace, en qué consiste, hacia dónde va? Y lo voy a tratar de ser breve, Roberto, porque es todo un rollo, me pudieras preguntar, pero es padrísimo. Nace de que como periodista aprendes a que cuando estás un tiempo en un lugar te tienes que comprometer con el lugar, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en varios lugares, de vivir en varios lugares, Tijuana, por ejemplo, te tienes que comprometer con la ciudad, no puedes ser un espectador. Incluso cuando estuvimos en la guerra en Irak, que estuvimos un mes en Bagdad, te comprometes con la ciudad. O sea, es impresionante. Y entonces a mí tocó vivir en Tijuana, una época muy dura, muy fuerte, de muchísima violencia. Pero también aprendí de los tijuanenses, de un grupo de tijuanenses, que eran ellos los dueños de la ciudad, ¿me entiendes? O sea, a mí no me la va a robar el narco. Y entonces la sacaron adelante, a través de platicar con la gente, hacer eventos, saludar, ¿no? De ahí nace otro proyecto que es el Wi-Fi emocional, porque atiendes y entiendes que cuando la gente se une a hacer cosas positivas, hay una teoría de psicología que te conectas y empiezas a hacer más cosas, y cambias las cosas. Tijuana cambió. Entonces yo cuando llegué aquí a Guadalajara, afortunadamente, me dije, bueno, si eso se pudo hacer en Tijuana, ¿qué no se puede hacer en Guadalajara? Claro. Y además tenía yo el enorme reto, como Chilango, y Famosillo, y de la tele, pues, ¿cómo conectas y cómo comunicas con una ciudad tan compleja que es? Donde incluso, pues el de Guadalajara no se siente mucho de Zapopan, el de Zapopan no tiene que... Cuando todo es lo mismo, son 10 municipios que son una sola gran ciudad. De acuerdo. Y le empezamos a llamar en el radio la Gran Guadalajara, pero es muy afortunada, es una serendipia. Decir la Gran Guadalajara, Roberto, tiene magia. Correcto. Tiene magia. O sea, es el burro que tocó la flauta, y a partir de eso, cantidad de gente se ha ido sumando y hemos ya construido, incluido tú, Javier Orendain, Alfonso Pompa, un proyecto muy sólido de idea de ciudad. Estamos construyendo una idea que a veces es más difícil que construir una casa, un edificio, construyendo una idea. Y esta idea, ¿qué es lo que persigue? ¿Cuál es el objetivo? Mira, ya sobre la marcha, con varios de los socios y los amigos, ah, no, aliados, porque decir socios suena como a negocio. No son aliados, son conspiradores. Pues conspirador quiere decir el que va respirando junto a ti, ¿no? Correcto. Hicimos ya un esquema para desarrollarlo un poco con la lógica de marca ciudad, ¿no? Y entonces nos planteamos dos grandes objetivos. El primero, que todos los que vivimos aquí, todos los que vivimos en esta gran Guadalajara con sus 10, 11, 12 municipios que conforman la zona metropolitana, sintamos eso. Es una ciudad diferente por clima, por ambiente, por personas, por gastroemonomía. Sintamos el orgullo y entendamos que a diferencia de lo que pasa en muchas otras partes del país que hay tantas fricciones, aquí sí nos podemos mover en la misma dirección. ¿Sí? Podemos ir y esa dirección tiene que ver con el bien común. Como tú quieras, pero si tú piensas en el bien común, Nora piensa en el bien común, yo pienso en el bien común, nos estamos moviendo en el mismo sentido. Y el segundo objetivo es de afuera. Guadalajara como tal es una gran, gran marca. O sea, tú dices Guadalajara en cualquier parte del mundo. Nos ubican. Inmediatamente, por muchísimas, por las chivas. Claro. Por el tequila, por los charros, por las mujeres, por historia, por tradición. Por el teatro de Goyado, por la catedral. José Clemente Orozco, que es inagotable, ¿no? Y entonces es una gran marca. Entonces es vender eso para que sea uno de los grandes destinos mundiales que cuando la gente te piensa en París, Nueva York, Catar, no sé, que digan también oye, Guadalajara. Correcto. Entonces, generar respeto, respeto y afecto por la marca de Guadalajara para venir a pasear, a tratarte médicamente, a comer, a estudiar, no sé, incluso a invertir. Correcto. ¿Por qué? Porque se puede en Guadalajara y esos son los dos grandes objetivos y afortunadamente se ha sumado mucha gente y seguimos construyendo la idea de ciudad y va avanzando mucho, mucho, mucho. ¿Hace cuánto que vives en Guadalajara y de esa época para acá qué cambios positivos has visto en la ciudad? Pues mira, yo llegué justo, no es casualidad, justo el día que se estrenó el Estadio de las Chivas. De verdad, sí, porque estaba invitado por Jorge Vergara. Entonces dije, era la coyuntura, yo estaba en Tijuana, ya tenía yo todos los planes de venir y entonces le dije a mi esposa, pues nos vamos a Guadalajara y llegamos ese día y llegamos y llegamos a la cena de la inauguración del Estadio de la Ciudad. Bueno, son 13 años más o menos aproximadamente, ¿no? Lo menciono fue así como fecha para ganar. Sí, cónica. Y lo que he visto sobre todo es el impresionante motor que tiene Guadalajara que es la Expo Guadalajara. ¿Cómo no? Me impresiona como algo que es para los tapatíos tan común como pasar por Mariano Otero y avenida pues ahí está, ahí está la Expo, como la Puerta de Alcalá, pues sí, ahí está. No, ¿cómo mueve? ¿cómo mueve? Es impresionante al grado de que en el tiempo que yo he estado aquí se ha multiplicado la cantidad de hoteles de walking distance alrededor de la estación de radio es vecino. Entonces he visto como casi cada semana están construyendo un hotel nuevo. Eso es impresionante. Los restaurantes también. Sí, la oferta ha aumentado de manera muy importante. Entonces ves todo el potencial y además como paralelamente crece en otras zonas. O sea, cuando yo llegué a Andares pues era nada más el centro comercial y su edificio. Veo hoy en día todo lo que hay alrededor. Es un desarrollo en orden. Lo que es Sao Paulo y toda la zona financiera de la Unión de las Américas cómo está creciendo. Es impresionante. Es una ciudad que tiene muchísimo y viste que en la pandemia y todo mucho se paralizó y Guadalajara a lo mejor sordamente pero seguía creciendo seguía moviéndose. Esa es otra de las palabras claves. Para mí una es todavía pero Guadalajara todavía pueden pasar muchas cosas afortunadas. Todavía si nos ponemos las pilas. Totalmente de acuerdo. Y la segunda es que se mueve. Esta ciudad la mueve toda la gente que trabaja, que se afana, que sale adelante. El trabajo honrado, el trabajo honesto, el trabajo voluntario que muchas veces no es tema ni político ni de propaganda. Es la gente que trabaja, el que va a hacer sus tortas, el que va a barrer las calles, el que va a abrir la farmacia, el que va a atender en la salchichonería del supermercado, son los que mueven la Gran Guadalajara. Y cuando tú conectas que todavía y se mueve, hay magia. Totalmente de acuerdo. Comentabas sobre la expo y me parece que se ha abierto un mundo muy interesante para Guadalajara. Hubo una época en que el turismo estaba muy enfocado en turismo de negocios que venían a alguna expo y tal. Y hoy por hoy el turismo se ha incrementado al grado de tener turismo de fin de semana. de gente que quiere venir a esta Gran Guadalajara a ver un partido de fútbol, a atender un concierto en algún teatro, en algún auditorio y que verdaderamente quieren vivir a la ciudad. ¿Qué le haría falta desde tu óptica a Guadalajara para poder tener ese despegue que tanto se requiere para estar en esos niveles? Te lo voy a decir. ¿Cómo concluimos? Tenemos una plática sobre la Gran Guadalajara con mucha emoción y al final lo que hacemos es hablamos de una ciudad que va por acá y de una canción que va por acá que es Guadalajara, Guadalajara. Correcto. O sea, te lo digo así muy burdamente. ¿De qué se trata? Integrar, Roberto. Integrar, integrar, sumar e integrar. Imagínate que todo suma. Sí, de hecho aquí en Guadalajara todo cabe y tienes cosas muy antahuónicas. Tienes, por ejemplo, un sector muy tradicional con un sector muy liberal. Tienes una iglesia tan tradicional como el bastión de la iglesia católica con una iglesia totalmente disruptiva. Totalmente de acuerdo. La Luz del Mundo, ¿no? Pues tienes, aquí caben los del Atlas, los americanistas, las chivas, pero todos convivimos, ¿no? Por ejemplo, el turismo religioso, ahorita que hablabas de turismo, o sea, ya me daban el dato, o sea, venir a ver a la Virgen de Zapopan o venir a San Juan de los Lagos es impresionante, ¿no? Y es que el concepto de Guadalajara es regional, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que falta es integrar, 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 ¿no? Yo creo que ese es el nombre del juego, o sea, vas sumando las partes y entonces tienes un gran, gran conjunto, ¿no? Que es como la zona metropolitana, tienes 10, 11, 12 municipios, la gente ni siquiera se sabe los nombres de los municipios que oficialmente conforman la zona metropolitana, imagínate todos integrados y entendiendo que es una zona metrópoli y que el Estadio de las Chivas es de todos, el Estadio de Jalisco del Atlas es de todos, el Aeropuerto donde está en Tlajoburco es de todos y entonces va sumando, 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 ¿no? Es integral y sumando. Y esfuerzos como el que estás haciendo de la Gran Guadalajara me parece que están influyendo de manera muy importante, ¿sí ves que la ciudad se está moviendo hacia allá? Yo creo que sí, yo creo que sí porque juega a tu favor lo que está pasando en el resto del país, desafortunadamente el resto del país está muy dividido, está muy encontrado, ¿no? Hay mucho encono todavía, tú ves como la Ciudad de México se partió a la mitad políticamente hablando, es muy difícil cuando tienes esos antagonismos, ¿no? cuando tienes autoridades que le apuestan a eso, ¿por qué? Porque llevan agua a su molino, en Guadalajara mal que bien, mal que bien, no pasa eso. Y te voy a contar, no sé si has oído hablar tú del factor Guadalajara, no, es una maravilla, no es un término que nació en Guadalajara, por eso no lo has escuchado, en la industria de reuniones, a nivel mundial, sobre todo en América del Sur, se habla del factor Guadalajara, ¿por qué es un éxito Guadalajara como industria de reuniones? Porque sin proponérselo, sin firmar un acuerdo, sin un discurso, trabajan en el mismo sentido, alrededor de la industria de reuniones, el gobierno, todas las empresas relacionadas con industria de reuniones, hoteles, restaurantes, prestadores de servicio, y la gente. La gente sabe, por ejemplo, tuve una fil, es impresionante, entonces trabajan juntos, entonces dice, ese es el factor Guadalajara, ya se está dando, Roberto, y de manera, digamos, sin protocolos, tú que ahora tienes la cachucha también de gobierno, ¿a poco no lo ves? Perfectamente. Tú hablas de industria de reuniones y no hay envidias, no hay recelos, es vamos todos juntos, ¿cómo me sumo con el presidente de la Expo y cómo me sumo con los hoteleros? O con la pandemia aquí nadie truena, ¿te acordarás? De todos se apoyaban, y es un lugar donde ha ido incrementando y que ofrece muchas cosas, el Silicon Valley de México también nos dicen donde la industria de microprocesadores ha ido creciendo mucho que es una gran apuesta también del Estado, me parece que bien lo dices que Guadalajara tiene mucho que ofrecer todavía, siempre lo podrá, hace un momento comentabas de esta gran conferencia que tienes, el Wi-Fi emocional. Es que esa es la otra parte y muchas gracias por preguntar, me parece cuánto te voy a deber porque no me olvides tu casa, pero quiero decir que y al público comentarle, perdón Pablo que te interrumpa, que tuvimos la oportunidad de tenerte para todo el equipo del Gabinete Económico, donde la Secretaría de Desarrollo Económico también participó en esa conferencia y que tuvimos grandes comentarios a favor de la misma, hace un momento que comentaba que venía contigo para la entrevista, varios querían bajar a saludarte, en fin, me platicaron ahí que pues te voy a traer alguna cosilla que me ibas a comentar. Dilo, un tenedor, es el símbolo, pero tienes que ver la conferencia, te diría, pero además el tenedor para mí tiene un significado y te voy a decir con un poquito de pena que me la tuve que perder ese día por cuestiones de agenda, pero al final del camino salieron muy contentos y me gustaría si se puede Pablo sin necesidad de que la dijeras totalmente porque lo que yo quisiera es motivar a que la gente quisiera escucharla de ti la conferencia, pero un poquito en qué consiste la idea. Lo que pasa es que la idea central, me encanta compartirla, ¿qué es el Wi-Fi emocional? ¿Qué es el Wi-Fi emocional? Último Roberto, y es lo que aprendí en Tijuana, porque yo cuando llegué a Tijuana, imagínate, venía yo de ser famoso, de estar sentado en la mesa del consejo del señor Salinas, del grupo de Salinas, era yo directivo, a nivel nacional, estaba ahí y de ese punto en punto te exilian y te mandan a Tijuana, la ciudad más violenta, llego a la ciudad más violenta, no sea que dominaba, que gobernaba el miedo, no sé si lo has vivido, o sea que empieza a bajar el sol y las calles se vacían, se vacían, nadie hace reuniones, nadie celebra, nadie va a los restaurantes porque no sabes que te puede tocar, te puede tocar una balancera, una ejecución, el miedo se apodera de la ciudad y un grupo de tijuanenses, empresarios, maestros, un pastor, líderes de taxistas, empezaron a decir, sabes que nosotros no podemos perder Tijuana, Tijuana es nuestra, nosotros somos Tijuana y empezaron a hacer, de salir a las calles, empezaron a saludar, a dar play, y a mí que ni me encanta el rollo y te sumaste al movimiento y Tijuana tiene la virtud de que todos los que llegan a Tijuana te sienten en casa, ¿me entiendes? no es un eso, porque como es una ciudad de migrantes, todos los que llegaron así llegaron, y entonces empezaron, yo me sumé, empezamos a hacer esto, entonces cuando empezabas a hacer cosas buenas salíamos a platicar de la famosa avenida de la revolución que estaba vacía, de cierta, la que fue más importante que Baldwin Street de Nuevo León, de New Orleans en algún momento, estaba vacía, ya los restaurantes habían terminado sin empezarnos, y entonces nos dimos cuenta que cuando empiezas a hacer esto se empieza a contagiar, se empieza a contagiar y tú vas y platicas con un sector y se contagia, y vas con otro sector y se contagia, y entonces ahí yo metido en el estudio en mi genio de auxiliados, me dedicaba también a estudiar, existen unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que establecen una, son las que aprendemos imitando a la gente, imitando a nuestra mamá cómo toma una copa, o cómo camina, aprendimos a caminar y a tomar, pero también se conectan cuando ves algo positivo y dices, yo soy así, tú cuando ves a alguien que está haciendo algo bueno, se te lo toman, y esa es una conexión inmediata, y cuando son varias personas, la conexión es como una red, por eso es un wifi, pero es un wifi emocional, y eso te cambia circunstancias, lo vimos en Tijuana, fueron mucho trabajo, muchas pláticas, pero ese contagio, creo, el wifi emocional, para que Tijuana cambiara, siguen habiendo malandros, siguen habiendo, pero Tijuana se recuperó a sí misma, volvió la gente de San Diego, volvieron los restaurantes, volvió la fiesta, los tijuanenses, volvió el estadio, de los cholos, se llena cada fin de semana, o sea, ¿me entiendes?, volvió a tener confianza la gente, y es gracias al wifi emocional, entonces a partir de eso, invitamos a toda la gente, o sea, ya sabemos que es lo que pasa cuando haces algo bueno, haz cosas buenas, en tu entorno inmediato, en donde trabajas, con tu familia, simplemente como saludar, dice el wifi emocional, que la herramienta más positiva que hay de psicología positiva, la más fuerte, es saludar a todo el mundo todos los días, funciona maravilloso, y también te dice que la bondad, la bondad es toda una ciencia, y que hay toda una ciencia detrás de la bondad, y de eso se trata la conferencia, ahora, si la rodeamos de mucho show, de fútbol, de playera, saco por ahí una playera amarilla y digo que esa no sirve para nada, de repente por ahí se me atoró un tenedor, cuento historias de caballos, y si la FIFA nos ve, nos va a vetar, pero eso es lo que te puedo decir, pero al final creo, es como parece que no tiene sentido, pero al final todo, la gente hace que todo, consambla, y nos ha ido muy bien, digo, la presentamos antes de la pandemia, que vieron a Orenday, nos llevó al reclusorio de Puente Grande, 1200 presos, que maravilloso, y cuando salíamos, nos dijo el director del reclusorio, una mala palabra, dice, par de, se le acaban de dar dos horas de libertad a estos cuates, fíjate, y al mismo tiempo, la dimos en Teca, en Monterrey, en educación continua, y con todos los honores, ese es el wifi emocional, maravilloso, y cada cuando la das, cada vez que me invitan, cada vez que me contratan, no, o sea, fíjate, porque es una conferencia que está muy enfocada a empresas, a universidades, la próxima semana tenemos un congreso financiero, hace un par de semanas estuvimos en el congreso nacional, la convención nacional de Itálica, las de las motos, que es ahorita el number one vendiendo motos. Sí, impresionante. La locura, pues nos invitaron a su convención nacional, o sea, y con muy alegados, estuvimos en la de, si crea en Cancún, con, con este, con Pepe Medina Mora, con Soluciones también, o sea, nos invitan, y es donde la damos, y por ejemplo, también digo, es un beneficio de una fundación, la semana pasada aquí en el country, ¿no? Pero pues ahí sí, todos los ingresos se vendió el boleto, fue para, para esta fundación, para niños con cáncer, que es mi gran esperanza. Qué maravilloso, de verdad que es una gran labor la que estás haciendo, en el tema de Wi-Fi. Hacemos, es que, gracias a que me encuentro gente y amigos como tú, Roberto, como Javier, como Alfonso Pompa, Javier Orendaña, Alfonso Pompa, Claro, gracias a mí. O sea, porque conectamos inmediatamente, ¿no? Y que, pues todavía se puede dar estas conexiones en Guadalajara, y se mueve Guadalajara gracias a esas conexiones. Y los aldeanos que nos están viendo, y que dicen, oye, yo quiero eso, yo me quiero sumar, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se pueden integrar? Pues mira, yo estoy a la orden, estoy, digo, desde luego cinco horas diarias de radio, ¿no? En zona 3, la 1.5 de frecuencia modulada, aquí en Guadalajara, ¿no? A la orden, y todo el mundo tiene mi WhatsApp, y todo el mundo se conecta conmigo en el radio, ¿no? Es una aldea, fíjate, te voy a, te voy a, a plagiar. No, no es plagio, pero hemos creado una aldea alrededor de zona 3, y pues está, este, mis redes sociales, ¿no? Las famosas redes sociales, Pablo Latapí, donde estamos, ahí manejamos distintas cosas, distintos temas, pero ahí está el Wi-Fi emocional, ahí está la Gran Guadalajara, también tenemos ya una página de internet, la Gran Guadalajara, un Instagram, la Gran Guadalajara, un muro de Facebook, y recientemente estás, o estábamos estrenando logotipo, logotipo, un monitor, te lo dejo, y además una campaña en beneficio del aire limpio, ¿no? Que nos han apoyado, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, fíjate, es que son las virtudes de la Gran Guadalajara, esta combinación que se da de los tres grandes reguladores térmicos, nos lo explicaba un ambientalista, que es el Bosque de la Primavera, la Barranca de Huentitán, y el Lago de Chapala, te permiten que todavía, todavía, si te pones las pilas, aquí puede haber aire limpio, pero hay que empezar, y entonces nosotros lo que hacemos es invitar, y haya multa o no haya multa, verifica, es la garantía de que te lo promueve, y entonces por eso estamos regalando unas talcomanías, ahorita te dejo unas. Muchas gracias, y las usaremos con gusto. Y fíjate que, muchísimas gracias, este logotipo que te decía, ¿no? Sí, de la Gran Guadalajara. Pero, a ver, te dejo estas, digo, no son muchas, Roberto. Muchas gracias, y aquí las vamos a mostrar, y a los amigos que nos busquen, no venía preparado, para quienes nos busquen de Aldea Financiera, que nos manden un mensaje, pues voy a quedar con una y todas las demás, son para los aldeanos, y esto es un tema bien importante, Pablo, tocaste un asunto que me parece crucial, y que creo que es de conciencia personal, el tema de la verificación vehicular, yo creo, soy fiel creyente, de que si todos queremos aire limpio, no necesitamos multas, para que lo podamos tener, y me parece que la verificación vehicular, es un elemento, como cuando uno está enfermo, que le hacen un chequeo, o sea, no es un tema restrictivo, o es un tema que te quiere hacer gastar, sino es un tema donde tú tienes que ver, que tu vehículo no esté contaminando de más, esa idea, ¿qué opinas al respecto? Porque me parece que, hay un gran reto ahí, Porque yo tengo, digo, afortunadamente tengo un público muy disímbolo, ¿no? Están quienes muy a favor, quienes muy en contra, que es una medida recaudatoria, que lo que quiere el gobierno es ganar lana, y pues también, los que piensan como tú, entonces, si tú ves el sistema de verificación, consta que trato de ser muy objetivo, claro, tú sabes que no tengo amigos en el gobierno, o sea, mis amigos son Roberto, que se metió a gobierno, que son personas, Javier que se metió, me explico, pero yo no tengo ni nada, o sea, pero ves el sistema, es un gran sistema de verificación, tiene candados por todas partes, sí, sí, así es, y no es cara la contaminación, la verificación, ¿me entiendes? Entonces dices, pues yo entiendo que haya gente que lo tobe, pues que no le gusta este gobierno, tiene todo el derecho, todo el derecho, pero no por eso, no te puede gustar, no te puede ir limpio, correcto, ese es el, ese es el motivador, entonces tienes que, como subir a otro nivel Roberto, pero es bien difícil, porque todo lo tomamos como brillo, es de voluntad, los buenos somos más, y efectivamente, nos la están comprando, todo, totalmente de acuerdo, tres grandes elementos, muy importantes Pablo, con tu liderazgo, haber generado, la gran Guadalajara, donde participamos muchos, cada día, es un consumo más gente, el wifi emocional, que es un tema, donde todos sumamos, donde si pensamos positivamente, podemos generar grandes cambios, por ahí, entiendo que va, el tema de, por un aire limpio, es un gran elemento, estamos por terminar el programa, y con estas tres ideas, me gustaría, pedirte si puedes generar, algún mensaje final, para todos los aldeanos, que nos están viendo, pues mira, es que yo, lo único que se me ocurre, es darte las gracias, no, 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 porque, porque cuando, yo, yo, como te diría, me va muy bien en Guadalajara, me va muy bien, es reconocidísimo, además has hecho mucho por la ciudad, no, no, ojalá, que seas mi amigo Roberto, no, no, pero cuando, 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 como digo, porque muy afortunado, me va muy bien en el radio, digo, me invita Roberto Arrechadero, no, aquí es tu casa, me recibe Javier Orenday, o sea, este, pero voy por ejemplo, a echar unas tortas ahogadas, y la gente me saluda, y etcétera, etcétera, al fin, alguien le tengo que dar las gracias, y te las doy a ti Roberto, aprovechando la aldea, porque a los aldeanos, a tus aldeanos, pues muchas gracias, por todo lo que está pasando, y ha pasado, al contrario, para mi amigo, y para mí aquí, en la gran Guadalajara, muy honrados, de que hayas estado con nosotros Pablo, en este tu programa, espero pronto, nos vuelvas a visitar, que sientas que es un escaparate, para lo que quieras anunciar, las novedades que haya, de la gran Guadalajara, alguna conferencia nueva, cuando quieras promocionar, alguna de tus conferencias, que vayas a dar, de verdad, esta es tu casa, de amigos, sin ninguna intención más, que buscar lo que busca, la aldea financiera, promover la mejora personal, la mejora financiera, de los demás, saben que soy un picado de esto, saben que soy un picado, muchas gracias Roberto, de verdad, muy honrado, gracias a ti y a todo, todo este equipo, todo este ambiente, toda esta buena vibra, todo este wifi emocional, muchísimas gracias Pablo, y bueno, pues llegamos al final del programa, agradecerles la atención, invitarles a que nos sigas, en las redes sociales, que nos den sus comentarios, de que más quieres que platiquemos, me despido por este momento, y bueno, pero no será por mucho, y ya saben, les deseo que por lo pronto, tengan un día así, con tendencia positiva, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!